Mi amigosa y nada, dos días que me encantaba, por la tinta y la vecina, que a su rica amantada. No te dolen con sus fiestes, me dejó a mi cuello y nombrada, en una valga de la ciudad, en la pilla de la montaña. Es campeador, es campeador de tu escancias, levantando la botella. A ver, esa calma, se salen de nuevo a sus huellas. Es campeón, chaval, es campeón. Eso es mi chino, su amor, a que nos siga mejor, cuando las vidas es campeón. ¡Arriba, los huellas! ¡A ver, esa calma! ¡Lo buena que está! ¡A ver, esa calma! ¡A ver, esa calma! ¡Espérate! ¿A ver, esa calma! ¡A ver, esa calma! ¡Gracias! ¡Gracias!